Vale 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 Aquí Bien Uy que feliz Uva O sea que se suicidó Se suicidó Yo pensé que había muerto De alguna causa natural Enfermedad No, no se suicidó Venga, tranquila Bébetelo Te ayudará Podrías haberme dejado en el río ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar Tanto como para venir aquí? La fuente divina Sé lo que estás buscando Pero quiero saber por qué Cuando era pequeña Solo estábamos mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años estaba Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea Él Se suicidó Creía que lo había aceptado Pero Ocurrió algo más Y fui testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y acabado Pero murió por algo ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé Pero si hay Algo de verdad Debo descubrirla Es Algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio para el mundo No es algo que deba estar oculto Un cambio no siempre es A mejor ¿Querrías que la Trinidad Tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no Entonces te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantine Y la Trinidad ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres Lucharé contigo Contra la Trinidad Pero mi objetivo no va a cambiar Si me rindo ahora ¿Te sentirías como si le fallaras? No solo a él Necesito respuestas, Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa Mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo Por la vieja mina de cobre Anda Descansa Volveré pronto A Lara ¿Cómo lo ha ocurrido con su padre? Lo ha ocurrido Sola de nuevo Llega a la fundición de cobre ¿Estás ahí? Está sola Paquete de cazadora ¿Dónde está? Resumen de región Muestra una lista de todos los coleccionables Misiones Secretos disponibles en una región Vale Estamos al comienzo de nuevo Curioso Muy curioso Estamos al comienzo de nuevo Dimos absolutamente toda la vuelta Queridos amigos La fundición Aquí es donde tenemos que ir Justamente aquí Pues como realmente tiene Lo ocurrido con su padre La búsqueda de su padre La tiene realmente obsesionada Y por eso Se ve una Lara Croft Mucho, mucho más oscura Más adulta Más Más oscura Esa es la palabra Más oscura Vasca adulta es oscura Justamente eso Qué agradable salir un poco al sol Vale, nuevo campamento Eh... Jacob ha ido por delante Hay algo en él que se me escapa Es extraño pero Casi reconfortante Es como si pudiera contarle cualquier cosa Sin que se inmutara No parece que me juzgue por nada Y al mismo tiempo Es crítico Mi instinto me dice que es un buen hombre Me salvó la vida Creo que puedo confiar en él Al menos por ahora Aunque tengo todo el tiempo La sensación de que sabe más De lo que dice Seguramente sea así Lara Seguramente sea así Por supuesto Vale, tenemos un punto Eh... Matona Fuerza letal Atacar al esquivar Asesina eficiente Saca automáticamente a los enemigos Que mate sigilosamente Para tener recursos Sí Me gusta Asesina eficiente Estupendo Inventario Armas y destino Vamos a destino Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir aquí 1-1 4-4 1-3 Creo que nos falta una reliquia Tengo curiosidad Tengo curiosidad por ir ahí Este es el primero en el que estuvimos Y... Ahora ya tenemos La cuerda Entonces ahora ya podemos abrir esa parte Aunque creo que Solo podemos abrir una parte La otra necesitamos Armas de fuego Si no recuerdo mal Buscando a Jacob He escapado de las instalaciones de la Trinidad Pero me hubiese ahogado de no ser por Jacob Se ha ido a explorar por camino Por soldea Por las montañas Si le ayudo a advertir a su gente Puede que cuente con algo de la verdad De este lugar Hay que ayudar a Jacob Claro que sí, por supuesto Ante todo eso Y luego Ya buscaremos Ya buscaremos más Respuestas Vamos a hacer esto Vamos a volver a esta A esta primera A este primer campamento Y luego vamos a Hacer El otro campamento Es bosques iberianos Era por aquí Vamos a hacer Otro campamento Esa zona central Que es Donde Aquí no podemos subir todavía Vale Vamos a ver donde era Era Joder que agradable Era aquí Que agradable El solete Es muy muy agradable Por si acaso Vamos a llevar El arco Puede que sea aquí O en la siguiente Arapas de fuego O explosivos Y aquí ¿Qué tenemos? Vamos a verlo Ahora mismo Algo de mineral Sí Tenemos el mineral Viene de lujo Siempre viene de lujo El mineral Dos De mineral Bien Setas Estupendo Y aquí está Mirad Vale Bien Esto vamos a tener Que abrirlo De alguna manera Estoy seguro Vamos Esos pinchos Se tienen que quitar De ahí De alguna manera Va a ser con explosivos O con fuego O con algo Vale Aquí está En busca de la verdad Ha reunido el 25% Las reliquias Murales Y documentos Vale Es como una especie De estandarte Que se fijaba En un alance En un tug Bonito Se puede llamar así Bonito Bien Bueno Ya tenemos una parte Pues ahora aquí A la izquierda Tenemos que tener Otra cueva Uff Mira Vamos Bueno Adentro Que bonito Que bonito Bien Aquí tenemos Esto Y Vale Aquí ya está todo Estupendo Nos vamos Aquí ya lo tenemos Todo en absoluto Todo Todito Todo Y vamos Solo El 25% De todo Mirad Si el juego Es largo Es muy largo El juego No Era En la parte izquierda Era aquí Era por aquí Uy Vale De buena libraste Vale 1, 1, 3, 3, 6, 3 Vale Perfecto Destino Esta parte Está 100% Esta parte Está 100% El pasaje Está 100% Y nos queda De nuevo Esta zona Bien No recuerdo Exactamente No recuerdo Exactamente Donde teníamos Que salir Por lo que Vamos a hacer Una cosa Vamos a salir Caverna De la cisterna No Torre de comunicaciones Campamento Campamento Forestal Vamos a salir Al campamento Forestal Si ¿Por qué? Porque ahí hay otra tumba Hay una tumba Al final A la parte Norte De la zona Ahí abajo A la derecha Que no podíamos Entrar Porque necesitábamos La cuerda Pues ahora ya podemos Hacerla Y vamos a hacerla Vamos a hacerla Para Yo sinceramente Del juego A ver En general Me parece una pasada Me parece Vamos Súper divertido Muy muy divertido Pero disfruto Mucho más Con esta zona Con estas partes De exploración De aventura Que con las partes Digamos un poco más De shooter De acción Muchísimo más Me parece Con esos pequeños Puzzles De palancas De Esa parte De exploración De aventura Me parece muchísimo Más atractiva Que el shooter clásico De tercera persona Mucho más Me parece lo mismo Con un chart Y demás Me pasa Vamos Muy muy parecido Yo creo que son Más disfrutables Son Digamos un poco más Más Se escapan un poco De lo más clásico ¿Sabéis? Vale Pues Vale Misiones Vamos a ver Que por aquí Aquí tenemos monedas Hay una misión Hay alguien aquí abajo Que tiene misiones A ver Vamos a hacer unas flechas No necesitamos más Parece que hay alguien aquí Que tiene Aliado A ver A ver ¿Qué necesitáis? ¿Cuál es el problema? Tengo guerreros colocados Por todo el valle Anoche capturaron A dos de los más fuertes Y tengo motivos Para pensar Que siguen vivos Había un tercero Con ellos Que logró escapar Y dice que los llevaron Bajo la estación De tren Vio que los metían En jaules Antes de lograr Evadirse Vale Hay que soltarlos Tengo otra docena De guerreros En el valle Y debo permanecer aquí Para coordinar Sus ataques Pero tú He visto de que eres capaz Y debo pedirte ayuda Sí Los desafortunados Resqueta a los prisionados Del resto Vale Estupendo Bien Vale Vamos a ir a por estas monedas Que están en la parte más alta De aquí En la parte izquierda No disparéis Estoy con Jacob Nos dijo que te esperásemos Pero esos cabrones Nos encontraron primero Dios ¿Estás bien? Sobreviviré Pero necesito un lugar seguro Para descansar Por si acaso vuelven Los invasores Hay una cueva Cruzando este puente De aquí Una guarida de lobos No mirarán ahí Pero no puedo despejarla Por mi cuenta Vale Tengo que ir a limpiar la zona Si pudieses matarlos Tendríamos un lugar seguro Para reagruparnos Incluso puede que tenga algo Para esa pistola tuya ¿Podrías ayudarnos? Vale Otra misión Sí, por supuesto Que no te vean Volveré Vale Venga Cosillas Munición Ahora ya podemos abrir esto Que por favor Hay algo útil Que tenemos ahí Otra de esas Otra de esas Setas Vale Y Tenemos que ir a esa cueva Y tenemos que ir hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Aquí enfrente Tiene que haber por aquí No podemos ir por aquí ¿En serio? Por ese puente Vale Tenemos que cruzar este puente Por aquí Saltar Hop Bien Y por aquí En principio Tiene que haber algo Más vallas Ahí lo veo brillar Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Monedas antiguas Lo encontré Nos dan Siete Y aquí Hay una cueva Punto de interés ¿Qué demonios es esto? Entrada de cripta Vale Desafío completado En la oscuridad Bueno Pues hice un desafío ¿Qué era? Documentos Reliquias Recursos No nos dice nada ¿No? Desafío es uno de cuatro Vale Más cosillas Vale Y aquí parece que hay Una pared Es que es impresionante Tío La cantidad de cosas Que puedes hacer Es salvaje Tío En serio Muy muy vasto La cueva es la de al lado Aquí no tengo ni idea De dónde vamos Pero bueno Wow Monedacas Aquí a saco Tío Guay Bueno A saco dos Sabéis A saco Me pongo yo también Un fire En un segundo ¿De dónde demonios vamos? ¿Y esta zona? Más monedas ¿De dónde demonios vamos? Ah Wow ¿Y esto? ¿Qué coño? Griego No parece que podamos leer Nada ¿Cómo puedo llegar allí, tío? Aquí no puedo llegar No, no Imposible Tengo que poder llegar A esa zona Desde algún sitio, tío ¿Cómo puedo llegar allí? Las ciudades no se construyen solo con planos Ha de haber material Y ha de haber alguien que sepa cómo construir Damien era ese hombre Dicen que podía dar forma a un ladrillo Con poco más que un puñado de tierra Y una caja de yesca Dicen que su artesanía Era de inspiración divina Su mano Fue la que dio forma a los sueños de la arquitecta Criptas de los fundadores Tal vez por aquí Eso me gusta Me gusta mucho este camino por aquí Me gusta mucho Vamos, Larita Vamos, vamos, vamos Eh, eh, eh Nada Vale, es la parte superior ¿Y aquí a dónde demonios vamos? No tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pieza de arco antiguo Mola Joder, mola mucho, tío Mola muchísimo Monedas Estupendo ¿Y qué es eso? Parece un montón de papiros De planos De papeles Vale, podemos salir por aquí, supongo No hay nada más, al parecer No 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 A esto me refiero Que no sabes ni idea Lo que vas a hacer Lo que te vas a encontrar No tienes ni idea Y joder Que si mola, tío Buf, yo lo estoy Lo estoy gozando mucho este juego Mucho 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 Me parece un señor juegaco, tío Increíble Vamos, muy increíble Vale, vamos a salir por donde Antes Bien Estupendo Eh, nada Muy vasto Vale Estamos de nuevo Donde antes Eh, aquí habíamos encontrado Unas monedas Aquí hay un poco de material Mineral Para explosivos Para munición Bien Estamos fuera de nuevo Bueno Vale Tenemos que ir a la parte izquierda Porque ahí Es donde tenemos Que Limpiar esa cueva Por decirlo de alguna manera Para que este buen hombre Pues en principio Pueda Descansar allí Y es En el siguiente puente En este no Hay que ir por la otra zona Arriba Lara Arita No Buen amigo Ahora mismo voy para allá No Aún Pero lo será Vamos a llevar la pipa Porque la pipa Pues Si hay lobos Y tal Y tal Pues Viene estupendamente ¿Qué queréis que os diga? Vale ¿Qué hay por aquí? ¿Es esta cueva? Vale Tal vez no podemos hacer nada Todavía aquí Tal vez sea demasiado pronto O tal vez sea por aquí Vale Corre 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 Corredita Que mal rollo dan Chaval Que mal rollo dan Tío Los malditos lobos Carga Vamos 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 Arriba Lara Lara Hostia Como Mierda Mierda Me dejaron las ulti Me dejaron la mierda Tal cual Bueno Por lo menos Vamos a quitar aquí Piel a saco Por lo menos Sacamos algo de todo esto Es que vamos Finalmente Me gasté Vamos a Y como Vamos a quitar primero esto Creo que hay ahí atrás Algún otro En cuanto a piel Me refiero A ver Por allí creo que maté a alguno Si Aquí hay No No, no, no Estos estaban aquí Mirandando Muy guapamente Bueno Vale Vamos a volver con este buen hombre Vamos a decirle que ya está la cueva Limpia En principio ya va a poder Venir a refugiarse No te muevas el charraco Vale Vamos bien de madera Plumas tenemos Saco paco Y este estaba Aquí Aquí apoyado ¿Has despejado la cueva? La cueva está despejada Si vais ahora Estaréis a salvo Gracias Oye Coge esto Jacob nos dijo Que te protegiéramos Pero No eras tú La que lo necesitabas Vale Miras de pistola Estupendo Accesorios de arma Los accesorios de arma Son piezas específicas De equipo Que se añaden a las armas Para modificar El comportamiento Y capacidad Todas las armas Del mismo tipo Recibirán el accesorio Una vez adquirido Las accesorios se aplican Automáticamente A todas las armas Adecuadas Vale Estupendo Tenemos que poner Algo de miras Tenemos que empezar A gastar Tenemos que empezar A gastar ya Las monedas Hablando de monedas Aquí hay monedas Estamos prácticamente Enfrente Tenemos que empezar A gastar Moneditas Es que Ay Que mala suerte Hija mía Mira que guay Como saltan Como saltan Tío Munición Como saltan Como saltan Me parece Me recuerdan A los A los Sanguinarios En Fallout 4 Cuando empiezas A dispararles Empiezan a moverse A los lados Bueno Más Tumba Ahora este Ya nos lo va a dar Porque Gastamos Bastantes Nos llevamos Una Vale Bajamos Luz química Luz química Luz química Bien Y eta Por aquí No Por aquí No No era por aquí Pues no No, no, no Mi gozo en un pozo No era esta Ah Era aquí Eso es una misión Entonces ¿Dónde estaba la tumba? Vale Tenemos que ir a la otra zona Es cierto No era aquí Vale, vale, vale Es que se lía uno Tío Es que esta parte es enorme Esta parte es grande Y te lías Vale Creo que esto es justamente Detrás Por aquí Puede ser Sí Vine a tiro fijo Y me lié No sé aquí Es el final Vale Esto puede que esté por aquí Por aquí Arriba Bien Encima tenemos aquí Maderita Nos viene estupendo Vale Puede que por aquí Algún sitio Eh, lo noto Lo noto Lo noto Aquí está Mirad Y ahí podemos entrar Además Bien Y aquí nos lleva Una cueva Vale Tenemos una mochila Mapa actualizado Secretos revelados Wow 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 Tan solo puedo decir Wow No puedo decir otra cosa Lo único que puedo decir Wow La cantidad de historias La cantidad de historias Que hay aquí Macho Es mucho más grande Que el anterior Tomb Raider Mucho, mucho más grande Muchísimo más grande Más amplio Más grande Más bestia En todos los sentidos Cartera de explorador Vale Ah, pues salimos fuera Recarga Estupendo Eh, más monedas Necesitamos Están a la otra punta Aquí tenemos una cueva Anda, que no hay cosas No hay cosas que hacer por aquí Nosotros que íbamos aquí No hay cosas aquí Ni nada Ah, vale Pero esta Es esta No Es la siguiente Ahí se puede pasar Se va a poder pasar De alguna manera ¿Sí o sí? Seguro Seguro Esos Esos Si os fijáis Esos 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 espinos Están siempre en pasos Vale Creo que es por aquí abajo Mmm, estupendo Vale Aquí tenemos esto Estupendísimo Mmm Genial Una pieza de arma Que nos va a dar Componente de su fusil Una de cuatro Sola de nuevo Asciende a la fundición de cobra Hasta la entrada de la mina Todavía quedan sus cosas por hacer aquí O sea que no contéis conmigo todavía Porque todavía quedan cosillas por aquí Que rapiñar Y yo no me marcho de aquí Hasta que no esté todo Vale Hay otro Suministro aquí enfrente Corro más que el conejo Voy muy a saco Voy muy a saco Vale Creo que es abajo Vale Va a ser hacia allí Tío Va a ser hacia allí Tengo que subir Uff Hay tanta historia Que te supera, eh Que a mí me supera En serio Vale Nos cogemos No, tiene que ser arriba, tío Ya, pero ¿cómo hago para... Ja, ja, ja Bien Un nuevo tinglao Vamos a coger esto Y tenemos que... No nos conectemos aquí ¿En serio? No Pobrecilla, tío ¿Y aquí? Tal vez aquí sí ¡Eh! Allá hay una cueva, biches Pobre Lara, tío Se nos va a morir la pobre Aquí Vamos, Larita Arriba, cielo Vale Aquí hay otra cueva Aquí debajo Encima tenemos Carreras metálicas Ah, no podemos hacer esto Necesitamos explosivos Son unos explosivos Que no tenemos Tengo que ponerme Aquí Aquí que me lleva el agua, eh Me lleva la corriente Vale Arriba Lara Ahora vamos a poder ir hacia... Allí No Pero Ahí sí Ahí sí Y luego vamos a poder tirar una cuerda hasta la otra punta Vale Hacia... Hacia... Allí Vale, déjala ahí No podemos subir por aquí Un segundo A ver si podemos Tirar eso hacia allí ¿Dónde coño vamos, tío? Que alguien me explique a mí Dónde coño Vamos No sé Bueno, ahora ya Vamos Venga, va, va, va Donde sea Vamos Donde sea Vamos, Lara A la maldita aventura No tengo ni idea De dónde vamos, tío No sé No sé Vale, aquí podemos subir Sí ¿A dónde vamos? Estoy quedando muy loco, eh Porque no tengo ni maldita idea No, 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 no Arriba Arriba Bien Podría saltar hacia allí Lo que pasa es que salteas Como en... Para arriba En vez de en diagonal Vamos a saltar un poco más ahí Ah Ah No Ahí No Hacia ahí Ahí Vale No tengo ni idea de dónde vamos, tío Ni idea The fuck ¿De dónde demonios vamos? No tengo ni... No tengo ni pa' jolera What the fuck ¿Quién hay ahí, tío? ¿Hay alguien ahí? Bueno, antes de eso Vamos a mirar a ver si hay alguna moneda Por aquí Hay alguien ahí Pero no sé quién es ¿Dónde estamos? Que alguien me diga ¿Dónde estamos? No lo sé, tío Me parece que nos adelantamos cuatro pueblos Me parece a mí O sea, si no Otra yo no me la explico, tío Vale Secretos revelados Secretos revelados Vale Aquí tenemos un... Vale Y aquí damos al principio, tío Y aquí damos al principio, tío Una ganzúa Y mirad dónde damos Y mirad dónde damos Casi nada Es que aquí necesitamos una ganzúa Ya, muy guay, eh Esta parte Cómo está todo conectado, tío Bastísimo Bien Bien Esto Vamos a mantener ¿Y qué tenemos aquí? Vale Un punto de habilidad Estupendo Y... Una tarjeta de identificación del gulag De uno de los prisioneros Una tarjeta 380 Bueno, pues no Aquí ya no hay más Aquí ya no hay más Por cierto Tal vez por aquí hay algún ordenador Hay que mirar bien esta zona, eh Porque ya que estamos por aquí Puede que hay algún portátil Por aquí de esos rojos Vale Puede que por aquí hay alguno ¿Qué son esas? Vale No sé qué son, pero... Por si acaso Munición Munición De escopeta Mirarános ¿Esto qué es? Ay Uy, uy ¿Qué es esto, tío? Listaré con objetos Que son como explosivos Ah, no Es un walkie Vale, vale Es un walkie-talkie Mira cómo cambió ya Cómo cambió la hora Y cómo cambió el tema De la luz Está muy cuidado el juego, eh Está muy cuidado Mucho Vale No veo ningún portátil No sé si tal vez arriba Por aquí podemos subir Sí Vamos a echar un vistazo A ver si hay alguno Vale, no Puede que no sea en esta zona, eh Puede que sea... Ahí hay algo, tío Esto que son cartuchos, sí Bien A ver, Larita Cielo El siguiente Mira, aquí hay un alijo Vámonos Hombre, qué agradable es ver la maldita luz Súper agradable Muy, muy agradable Completos Vale Y aquí tiene que haber Una zona de estas de suministros Creo que tenemos algún punto Creo que tenemos algún punto, ¿no? A ver Sí, tenemos dos puntos de habilidades Matona Superviviente Eh... Combate hábil Bomba incendiaria Pies ligeros No Experta en demoliciones Especialista en trampas de cadáveres Fabricante experta Venga, esta Vale Fabricante experta Y... Fuerza letal Remates higilosos mucho más rápido Se acaban con los enemigos A base de fuerza bruta Atacar al esquivar Incapacitar al esquivar enemigos Sin armadura Pulsando con el momento justo Vamos a hacer esta Atacar al esquivar Vale No tenemos más puntos Inventario Equipo Carcaja de aventurero Grande forrado de piel Que aumenta neutralmente La capacidad de todos los... Tal Bolsa grande Munición de pistola Eh... Carcaja Munición Flechas venenosas Flechas silenciosas Vale De momento Nada más Armas Mejoras Del arco No tenemos Tenemos de la pistola Velocidad de recarga Capacidad de munición Velocidad de recarga Y ya no tenemos ninguna más No Vale Pues nada Bien Nos movemos Nos movemos Larita Nos movemos Venga Movimiento Vale Vale Aquí justo enfrente Aquí donde hace esquina No Hombre Joder A todos los animales A tomar por saco Yo que quería ir en plan sigilosa Pero no hubo manera Por aquí tiene que haber algo Por aquí Por aquí Por aquí Sí Tiene que estar por aquí Aquí Bien Vale Estupendo Pues nada Nos volvemos a subir a esta zona De nuevo Ya como nos cambiamos de ropa Ya no llevamos nuestro Bonito Pluma rojo Y en principio Por aquí Había Hay un baúl ¿Dónde puede estar ese baúl? Ese baúl está sin abrir Creo que puede estar por la parte de atrás Tal vez Amigos Aquí había un Enrollo donde podíamos tirar Un segundo Donde podía Había cuerda Míralo Aquí era Es que lo acabo de recordar Acabo de recordar Vale Y aquí mirad Estupendo Tenemos otra cajón Que nos da otra pieza Que es Pieza de arco compuesto Tres de cuatro Nos falta una sola ¿Eh? Nah El arco compuesto El arco molón Bueno Pues Hombre Si os apetece Podemos ir a por el alijo Que está a tomar por el orto Si Vamos a ir a por el alijo Hay que Hay que cogerlo todo Lo que podamos Todo Uf Vaya flechazo que te comiste amigo Lo siento mucho De verdad Mira encima aquí hay madera Nos está saliendo hoy Todo a pedible boca Demasiado bien Hasta de ciervo Uy Amiguete De la que libraste Mirad que bonito Con el cielo Azul Claro Me flipo un huevo Lo sé Lo sé Me flipo demasiado Lo siento Bien Estamos ahí detrás Parece que hay como una especie Zona alta Que no sé si será esta Puede que sea esta Esta detrás Aquí Puede que sea por aquí Por aquí Hola 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 Me la pasé Es en el otro lado Tiene que ser ahí arriba Puede ser Sí Es aquí Sí, sí Es aquí Es aquí Vamos Sí o sí No, no es aquí A ver ¿Dónde es? Eso Una de dos O aquí abajo Aquí, hombre Aquí Vale Es que estaba justamente Pegado a la pared Y hacía ahí un poco de extraño Pero bueno Tampoco nada raro Vale Misión disponible Esto está lleno de historias Para coger Tío Está lleno Tío Pero tal cual Llenísimo Y la tumba Está en esta zona La tumba Si no me equivoco Estaba aquí Justamente aquí Guau Guau Uff Os dije en el siguiente En el anterior capítulo Hay felinos grandes Hay algún tipo de Algo Otras amigo Hostia Muérete Tronco Guau Que se Es un tigre De las nieves O algo así Tío Mira Parece como piel especial Algún tipo de piel especial O mejor es algún tipo de enemigo Que no es muy común Uff Que miedito Me da meterme aquí ahora Llevo el AK Por si acaso Vamos Si o si Hasta ahora como para pintar el tonto El tema Vale Vamos Larita Hay un sendero aquí Muy desgastado Genial Bueno gente Pues Nos espera nueva aventura Una nueva tumba Una nueva historia Aquí en Tomb Raider Y de verdad Lo estoy disfrutando Como hacía mucho Que no disfrutaba un juego En serio Me parece Una pasada Una pasada Ya no por el tema técnico Que es increíble Ya no por el tema de acción Como os vuelvo a decir Lo mejor es esto Tema de recolección Tema de aventura Tema de esos pequeños puzles Las tumbas Me parece que le da un aire Y tiene un toque al juego Que me parece sublime Y vamos Me parece sin lugar a dudas Lo mejorcito Que hay en Xbox One Pero con mucho Grandísimo título Este Rise of the Tomb Raider Y nada Simplemente deciros Que es un placer Compartirlo con vosotros Y es que de verdad Que espero que estéis pasando Un buen rato O sea que no os robo más tiempo Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Dejad en comentarios Lo que queráis Que para eso están Para que se oiga vuestra voz Y nos vemos de nuevo En la aventura de Lara Croft En Rise of the Tomb Raider Saludos para todos Paz Cuidado